Dulce amanecer El sol ya salió En el occidente hoy está brillando Dulce amanecer Dulce amanecer Que trajo los truenos Que sacó mi alma De densas tinieblas Dulce amanecer Nunca más se irá Nos esconderá La luz de este día Mañana gloriosa Dulce amanecer Nunca más se irá Nos esconderá La luz de este día Mañana gloriosa Dulce amanecer Dulce amanecer Reveló el secreto Que estaba escondido Pues no estaba escrito Dulce amanecer Dulce amanecer Nos trajo el ungido La luz hecha carne En Moisés y Elías Dulce amanecer Estrellas y luna Estrellas y luna No brillaron Estrellas y luna Estrellas y luna No brillaron más El sol ha salido Mi Dios ha venido Dulce amanecer Dulce amanecer Verán los judíos Cuando oigan el nombre Del gran rey de reyes Hijo de David Dulce amanecer Para los judíos Cuando oigan profeta Hoy en este día Dulce amanecer El sol brillará De nuevo en oriente Ya no habrá más noche En sus corazones Dulce amanecer Dulce amanecer Dulce amanecer Dulce amanecer Dulce amanecer Dulce amanecer Dulce amanecer